Hola, bienvenidos, mi nombre es Alan y en este pequeño video tutorial aprenderemos a elaborar este tipo de fachadas, empleando el software Rhino y el plugin Grasshopper para poder generar este tipo de texturización o este tipo de aberturas en una fachada, por ejemplo de una estación de tren o de una estación de control de trenes que se ubica en Basel en Suiza y que es obra de los arquitectos Herzog y de Meuron. Bueno, prácticamente este video lo estoy elaborando porque varios suscriptores en mi canal y varias personas me han estado preguntando cómo podemos elaborar este tipo de fachadas, lo voy a hacer por el método corto para no ocupar tanto tiempo en este video y bueno pues para comenzar lo que vamos a hacer es irnos a Rhinoceros, en esta ocasión no vamos a emplear ningún tipo de plugin y como pueden ver pues yo ya tengo elaborada la fachada, si yo bueno elimino lo que es la geometría final de superficie, dejo únicamente el edificio y activo el preview o la previsualización de la fachada, esta fachada puede ser controlada a partir de esta gráfica, entonces esta gráfica lo que nos va a permitir es prácticamente cambiar las aberturas, cambiar la dimensión de aberturas en altura y tener por ejemplo en esta parte, en la parte inferior una abertura mayor y en la parte superior una abertura menor, siempre conservando un grado de rotación a partir de radianes, muy bien, como pueden observar aquí en el grab mapper, si yo doy clic derecho, me voy a tipos de gráfica y selecciono el sear, automáticamente la distribución de las aberturas en la fachada cambia, entonces pues bueno vamos a empezar a realizar el video, lo que yo voy a hacer es bueno empezar con una definición nueva, me voy a ir aquí a file, nuevo documento, le voy a dar clic y lo que voy a hacer es bueno, primeramente tengo que tener definido mi edificio, en esta ocasión yo estoy utilizando un cubo para que represente mi edificio, un prisma, este prisma tiene 20 metros de largo por 20 metros de ancho y tiene una altura de 50 centímetros, posteriormente lo que yo incorporé fue un punto, como pueden darse cuenta aquí, este punto lo que va a hacer es, bueno lo vamos a desplazar hacia la parte superior 50 unidades o 50 metros y posteriormente lo vamos a enlazar con una línea para enlazarlo con esta curva que realizamos anteriormente, bueno si ustedes no saben como realizar la curva y como localizar el punto lo vamos a hacer muy rápido, únicamente lo que voy a hacer es únicamente seleccionar esta curva, voy a presionar suprimir, selecciono el punto, suprimir o delete, borrar y lo que vamos a hacer ahora pues es únicamente irnos a la herramienta de curva a partir de puntos de control le voy a dar clic y voy a seleccionar el punto final y el punto final de la parte superior, clic derecho para terminar, tengo la curva y lo que voy a hacer también pues es voy a seleccionar la herramienta punto y voy a presionar y voy a hacer clic en esta esquina, muy bien, lo que voy a hacer ahora es desplazar este punto hacia el eje hacia el eje menos y en esta dirección para que quede sobre el eje de x, también voy a hacer lo mismo con esta curva vamos a desplazarla solamente una unidad muy bien, una vez que hemos realizado eso lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente de punto para hacer una referencia vamos a dar clic derecho seleccionar un punto también vamos a traernos en el panel de geometría vamos a traernos lo que es un curve vamos a dar clic derecho, seleccionar una curva y vamos a seleccionar la curva que acabamos de realizar vamos a notar que bueno, las instancias ya están referidas porque están en color rojo esto significa que ya las instancias geométricas físicas de Rhino están referidas en el entorno de programación visual de Grasshopper y bueno, algo que me gustaría comentarles es que si nosotros estamos utilizando otro tipo de edificio u otro tipo de geometría lógicamente que esta curva cambiaría, ¿no? de acuerdo a la dirección bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a dar clic derecho sobre la curva le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir reparametrizar para que nos tome como referencia la altura y no tome como referencia el plano X y Y ¿sí? eso es muy importante bueno, lo que vamos a hacer como siguiente paso es traernos el componente de mover vamos a dar doble clic sobre la pizarra vamos a escribir move y lo que vamos a hacer ahora es traernos un vector de traslación vamos a mover este punto este punto lo que nosotros queremos hacer es desplazarlo sobre el eje Z entonces vamos a traernos un vector en componente Z vamos a escribir únicamente la letra Z unidad Z vamos a enlazarlo con vector con translation y lo que vamos a hacer es traernos un factor de 50 unidades, 50 metros ya que mi edificio en altura mide 50 metros entonces vamos a enlazar 50 con F automáticamente mi punto se encuentra a una distancia de 50 metros ¿sí? como lo podrán observar aquí en color rojo lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente de línea para que una estos dos puntos que se encuentran tanto en la parte inferior como en la parte superior muy bien, entonces vamos a traernos el componente de line a partir de dos puntos y lo que vamos a hacer pues es enlazar el punto superior que en esta ocasión es este punto que está en la parte superior con B y el punto inicial que es el punto en la parte inferior con A muy bien, una vez realizado esto como pueden notar nosotros ya tenemos una línea creada a partir de esos dos puntos si yo modifico la distancia entre estos dos puntos la línea siempre va a estar creada ¿sí? muy bien, lo que vamos a hacer es establecer el valor de 50 metros y lo que vamos a hacer ahora es definir un rango de aperturas cuál es el número de aperturas que nosotros queremos tener en la fachada de nuestro edificio para esto lo que nosotros vamos a hacer es traernos el componente de range o de rango vamos a dar click y vamos a establecer por ejemplo que al inicio yo quiero tener aproximadamente unas 50 aberturas o sea, a cada metro yo quiero tener una abertura entonces vamos a unirlo con el componente n que representa mi valor de pasos o un número de pasos que voy a tener en este caso el número de aberturas y lo que voy a hacer ahora es traerme la gráfica que me va a definir prácticamente la distribución de las aberturas en altura en la fachada para eso lo que vamos a hacer es traernos el componente vamos a dar doble click vamos a escribir wrap my pair vamos a dar click a wrap my pair lo que vamos a hacer es enlazar el rango con las aberturas y lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente shatter shatter lo que prácticamente nos va a realizar es dividir en este número de steps o en este número de aberturas lo que son estas líneas las líneas que se encuentran distribuidas en altura vamos a tener 50 líneas distribuidas en altura en vez de tener solo una para eso lo que vamos a hacer es escribir shatter y vamos a dar click y lo vamos a hacer tanto para las líneas para la curva que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla como para la derecha entonces lo que vamos a hacer es desplazar curvas de esta parte vamos a desplazar línea que es nuestra última curva y lo que vamos a hacer es también copiar shader vamos a organizarlo de mejor manera en la pizarra de grasshopper y lo que vamos a hacer pues es enlazar las curvas una y dos lo que necesitamos ahora es definir un tipo de gráfica el tipo de gráfica que en esta ocasión voy a definir ahora voy a hacer click derecho sobre grab maper el tipo de gráfica voy a escribir por ejemplo una gráfica en bezier para empezar después vamos a poder experimentar entonces lo que me va a hacer prácticamente este grab maper en base a este rango es definir primeramente las aberturas el número de aberturas con los pasos vamos a cambiar el nombre a este slider número de aberturas enter y prácticamente lo que me va a hacer grab maper es distribuir en base a esta gráfica las aberturas a lo largo de la altura de estas relaciones geométricas entonces lo que vamos a hacer es enlazar lo que es el resultado de grab maper o la salida de grab maper con la entrada T que representa los parámetros como lista entonces vamos a presionar shift y lo vamos a hacer de la misma manera con shader muy bien vamos a ocultar todo lo que son estas líneas la línea inicial la curva inicial vamos a ocultar también lo que es move y el botón o el punto inicial como pueden darse cuenta yo selecciono shader automáticamente me selecciona toda la línea pero estas líneas ya están individualizadas si yo me traigo un panel y lo enlazo como pueden ver ya tengo curvas y tengo aproximadamente 50 curvas debería de tener exactamente desde el 49 hasta la curva que se llama 0 tengo 50 líneas significa que 50 líneas están aquí en esta curva muy bien lo que vamos a hacer ahora bueno yo voy a eliminar este panel y vamos a traernos un componente denominado curve on point o punto en curva y prácticamente lo que va a hacer este componente es tomar los puntos medios de cada uno de los segmentos que están conformando la línea en altura entonces vamos a traernos el componente point on curve y lo que vamos a hacer es copiarlo dos veces y vamos a enlazar con las curvas que hemos definido como pueden darse cuenta yo ya tengo los puntos medios si yo no quisiera tomar los puntos medios de cada una de estas líneas que están conformando la totalidad de la altura en las dos partes de las líneas lo que puedo hacer es únicamente dar clic derecho y seleccionar por ejemplo un tercio y automáticamente va a tomar los tercios del largo de cada una de estas líneas yo voy a manejar en esta ocasión medio porque quiero tener un poquito más de control el control acuérdense que lo vamos a tener en aberturas con esta gráfica y lo que vamos a hacer ahora es representar y enlazar estos dos puntos que se encuentran en los dos extremos con un componente de línea basado en dos puntos entonces vamos a enlazar los puntos que se encuentran en la parte derecha de la pantalla con los de la parte izquierda entonces estos van a ser A y estos van a ser B bien como pueden notar yo tengo ya la relación de líneas y la relación de puntos lo que vamos a hacer es ocultar estos componentes para únicamente visualizar lo que son las líneas también lo que vamos a hacer ahora es incorporar el elemento otra vez nuevamente lo que es Point on Curve para tomar los puntos medios y a partir de ahí definir líneas que roten de acuerdo a radianes y posteriormente crear un loft que cree la superficie de la fachada entonces para eso lo que vamos a hacer es traernos nuevamente el componente Point on Curve vamos a tomar los puntos medios vamos a enlazar estas líneas y como pueden ver ahí nos toman los puntos medios vamos a decirle el medio y lo que vamos a hacer ahora bueno vamos a organizar de mejor manera esto y vamos a traernos el elemento vector a dos puntos para poder realizar la traslación de estos puntos a partir de una línea entonces vamos a traernos el componente vector a dos puntos vector to points y vamos a dar clic lo que vamos a hacer pues es enlazar los puntos que en este caso son los puntos medios de estas líneas con lo que es en este caso vamos a encender preview con lo que son los vectores en relación a esta línea ok entonces vamos a tomar como referencia los puntos no la línea entonces vamos a pegar este vamos a encenderlo ok ahí tengo mis dos puntos en referencia ok si se lo puede notar tengo este y tengo este entonces vamos a hacer una relación vectorial lo que vamos a hacer es únicamente enlazar bueno los puntos intermedios con los puntos que se encuentran en esta parte vamos a presionar shift y lo vamos a llevar con A muy bien automáticamente ya tengo un vector este vector automáticamente no lo puedo ver para poder observarlo tengo que escribir vector display ok y si yo enlazo B con B ahí podrán ustedes notar un vector y bueno necesito un punto un punto de anclaje mi punto de anclaje va a ser este ok y como pueden notar ahí tengo ya mi vector en esta ocasión únicamente lo utilice para que ustedes pudieran visualizar lo que estamos realizando porque el componente de vector de dos puntos no se muestra muy bien lo que vamos a hacer ahora es traernos estos vectores y hacer una relación directa con la línea que estaban con la línea que daba inicio a los puntos intermedios que están aquí entonces para eso lo que vamos a hacer es traernos el componente de mover entonces vamos a dar doble clic vamos a escribir move y lo que vamos a hacer ahora es enlazar lo que es mi vector de traslación que en esta ocasión es un movimiento con el vector resultante y lo que vamos a hacer también pues es enlazar la línea inicial a partir de la cual surgen estos puntos o las líneas iniciales porque este nos divide en varios segmentos entonces vamos a utilizar el componente S de salida Shift y lo unimos con G automáticamente como pueden darse cuenta yo tengo una serie de líneas que se están desplazando tomando como referencia este vector lo que vamos a hacer es apagar estos puntos para que ustedes puedan apreciar de mejor manera lo que es la línea y lo que vamos a hacer ahora enseguida es bueno rotar cada una de estas líneas que ya están referidas en los puntos intermedios de esta línea entonces lo que voy a hacer ahora es apagar el vector también y vamos a traernos el componente Rotate para poder desplazar estas líneas entonces vamos a traernos el componente Rotate que sería Rotar Rotate Rotar un objeto en un plano ok este lo que vamos a hacer es bueno enlazar la geometría que nosotros queremos unir y antes a considerar es que nosotros tenemos que dar clic derecho y seleccionar el valor Graph si vamos a dar clic para que todos nuestros valores de salida sean individualizados como lo pueden ver en la gráfica vamos a sacar un panel y si yo por ejemplo aquí to Graph como podrán ver todas mis líneas pertenecen a una sola si que no están no está tomando una coordenada inicial sino está tomando estas tres coordenadas si yo le doy clic a Graph automáticamente me toman las coordenadas de cada una entonces vamos a suprimir y lo que vamos a hacer es rotar cada una de estas líneas con el componente Rotate muy bien lo que necesitamos asignar ahora es un componente de rotación basado en radianes un parámetro de rotación basado en radianes para eso lo que vamos a hacer es traernos el componente Rat en radianes le vamos a dar clic vamos a enlazar lo que es mi resultado de ángulo en radianes con lo que es el valor de entrada del ángulo vamos a darle clic y lo vamos a enlazar y lo que necesitamos ahora pues es establecer un valor de rotación el valor de rotación que yo quiero establecer en esta ocasión va a ser un valor de rotación basado en este punto intermedio de cada uno de estos segmentos entonces para eso lo que vamos a hacer es traernos nuevamente el Point on Curve vamos a dar clic y lo que vamos a hacer pues es enlazar todas estas líneas individuales que ahora tenemos con sus propias coordenadas con Shift y la entrada automáticamente me va a tomar los puntos medios de estas líneas y posteriormente a partir de estos puntos que están en la parte media de cada una de estas líneas pues las vamos a rotar con radianes ¿si? muy bien lo que vamos a hacer ahora es definir aquí yo creo que he cometido un error estoy tomando los puntos basados en radianes y en radianes debe de haber un parámetro numérico este es un parámetro únicamente de división entonces vamos a regresar con Control Z recuerden y lo que vamos a hacer pues es bueno rotar primeramente vamos a añadir un parámetro de rotación por ejemplo vamos a añadir un parámetro aproximadamente de 60 grados muy bien y ahora si vamos a enlazar todas estas curvas con los puntos medios ahí están los puntos medios y estos puntos medios van a tener que rotar en un plano determinado si yo me fijo en mi sistema de coordenadas como pueden notar yo estoy trabajando en X, Y, Z en esta ocasión si las líneas quisieran rotar voy a hacer la dirección en esta dirección yo tendría que tomar como referencia el plano de trabajo Y y Z para que podrían rotar en esta dirección ok entonces para eso me voy a traer el componente X Y, Z perdón Y, Z plane le voy a dar click y ahora si voy a enlazar estos puntos medios de estas líneas con Z y a partir de estos planos de rotación como pueden notar ya tengo ahí una referencia de planos voy a enlazar el resultado planar con mi valor planar a partir del cual va a rotar cada una de estas líneas ¿sí? entonces vamos a enlazar P con P y automáticamente las líneas van a rotar en este caso 60 grados y si yo modifico el valor como pueden notar hay variación de rotación en base al eje X, Z ¿sí? que están representados los planos normalmente normalmente cuando no han utilizado las herramientas de plano los planos vienen muy pequeños en representación aquí en el puerto 3D de Rhino viene representado muy grande muy pequeño entonces si quisieran ustedes modificar eso únicamente lo que vamos a hacer es irnos a display preview plan size y por ejemplo si yo quisiera apreciarlos en un tamaño menor únicamente escribo .5 presiono enter y automáticamente los planos se visualizan más pequeños por el contrario si yo me voy a preview plan size escribo por ejemplo 2 los planos van a ser de mayor dimensión ¿sí? eso no nos va a afectar el resultado simplemente es una cuestión de visualización y más que nada de comodidad a la hora de estar modelando muy bien en esta ocasión yo voy a dejar un display en el tamaño de los planos de .5 ¿sí? para que no no estén interfiriendo y para únicamente visualizar las líneas lo que también puedo hacer es bueno quitar lo que es el componente move y también vamos a ocultar lo que son las líneas ¿sí? que están prácticamente atravesando estos puntos en esta ocasión y también vamos a ocultar estos puntos medios a partir de los cuales estamos rotando lo que vamos a hacer también es nuevamente encender lo que es la línea inicial que en esta ocasión son estas que están aquí y vamos a apagar las líneas que incorporamos al inicio muy bien lo que vamos a hacer ahora es prácticamente hacer una referencia de estas líneas que están en esta ocasión rotando sobre el eje yz con las líneas que están únicamente en el eje z entonces para eso lo que vamos a hacer es bueno vamos a ocultar también los planos para no confundirlos tanto y lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente merge para juntar por decirlo de alguna manera estos tres tipos de líneas y las líneas que están basadas en shader y las líneas que están basadas en el componente de rotar entonces vamos a traernos el componente de merge y lo que vamos a hacer es bueno en primera instancia nuevamente todos los resultados que estén saliendo de la geometría que está rotando los vamos a enlazar con D y en D lo que vamos a hacer es únicamente dar clic en graph para que cada uno de esas líneas tenga su propio sistema de coordenadas y no sea un sistema de coordenadas unitario como lo está representando en la totalidad en el espacio de modelado 3D entonces vamos a dar clic en graph lo que vamos a hacer también es añadir un nuevo elemento en esta ocasión D3 y D3 básicamente va a representar lo que son mis líneas basadas en la curva que en este caso van a ser estas curvas o esta línea que está en la parte izquierda entonces vamos a llevarlo voy a hacer más grande la ventana de grasshopper y lo que vamos a hacer es presionar shift y lo vamos a llevar con D3 voy a quitar D4 y también para que no nos esté tomando a ver D3 ok vamos a ocultar esto y también lo que vamos a hacer es dar clic derecho graph notice que ahorita estoy tomando un valor de rotación que en esta ocasión es un valor en geometría rotada pero en realidad no estoy tomando voy a regresar a la visualización tengo esta línea o esta serie de líneas que ya están relacionadas con merge y tengo un valor aquí que está rotando que está tomando tanto un valor de rotación numérico como un valor geométrico que en este caso representan todos mis segmentos de esta curva entonces lo que yo necesito hacer es en el valor número 2 para que pueda hacer una relación en conjunta y poder emplearlo esta relación no me conviene porque es una relación que combina tanto datos numéricos como datos meramente geométricos entonces lo que yo necesito hacer es llevar esta relación de g que contiene datos y geometría a lo que es d2 y vamos a desconectar d1 con control y g y en d1 lo que voy a enlazar únicamente es una salida de datos meramente geométricos ok para considerar la relación entonces estos datos geométricos así como lo hicimos con este shader si lo vamos a hacer con este de la parte superior entonces nuevamente voy a hacer más grande la pantalla o la ventana de grasshopper y lo que voy a hacer es presionar shift y me voy a llevar estos segmentos a lo que es el valor de entrada 1 muy bien con esto yo consigo tener una relación de datos basada en radianes y en un plano de rotación determinado con dos valores meramente geométricos que en este caso son mis segmentos que representan a las curvas entonces voy a ocultar estos dos segmentos y lo que vamos a hacer ahora es bueno también ocultar lo que es rotate tengo merge y lo que vamos a hacer ahora para hacer la relación visual geométrica a través de una superficie es utilizar el componente loft escribir loft y lo que vamos a hacer pues es llevarnos el resultado a lo que es mi componente C que representan todas mis curvas a partir de las cuales se va a generar la superficie muy bien como pueden darse cuenta ya tenemos representada la fachada vamos a apagar merge y notense que ahora si yo por ejemplo establezco un valor de rotación diferente por ejemplo vamos a acercarnos al slider como pueden notar las aperturas son de mayor dimensión o menor dimensión respectivamente en base a este ángulo de rotación lo que yo puedo hacer también pues es llevarme este valor al inicio y cambiar el nombre al slider por ejemplo la vamos a dar clic derecho y vamos a ponerle por ejemplo ángulo de rotación de paneles por ejemplo enter y lo que vamos a hacer también pues es traernos al graph mapper y graph mapper lo que va a hacer es controlar vamos a traernos un panel vamos a dar un nombre vamos a dar doble clic y vamos a escribir por ejemplo controla la distribución de las aperturas en el sistema de fachadas fachada ok muy bien lo que vamos a hacer también es agrupar estos dos elementos para tenerlos como los controladores de nuestro sistema vamos a dar un nombre por ejemplo control 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 de fachada y bueno prácticamente lo que vamos a hacer ahora es bueno me voy a alejar y bueno si yo quisiera cambiar la distribución de las aberturas de esta fachada pues únicamente lo vamos a hacer mediante esta gráfica entonces vamos a dar clic derecho vamos a escribir por ejemplo vamos a seleccionar perdón graph types y vamos a seleccionar por ejemplo una gráfica linear si yo cambio la orientación como pueden ver ahí tengo una abertura mayor que bien pudiera ser mi entrada al edificio y tengo una abertura también de mayor dimensión en la parte superior si yo selecciono un tipo de gráfica ahora por ejemplo en seno como pueden darse cuenta yo tengo una función seno incorporada en la abertura de estas fachadas lo que yo puedo hacer es controlar estos puntos de control si con el fin de modificar la distribución de la fachada por ejemplo vamos a dejarla en esta ocasión más o menos así esto va a depender también del diseño que ustedes quieran elaborar y nosotros si queremos definir un mayor número de aperturas pues únicamente recuerden que lo hacemos con este valor este valor inclusive lo podríamos agrupar también a ver vamos a dar click vamos a decirle add to group muy bien y vamos a llevar estos componentes acá y si yo modifico este valor automáticamente el número de aberturas se modifica si bueno en esta ocasión yo voy a dejarlo en esta ocasión así y lo que vamos a hacer pues es únicamente ir al parámetro de loft que es el que está representando nuestra superficie final le vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar bake le vamos a darle un nombre por ejemplo fachada final le vamos a poner el layer número 3 y vamos a seleccionar un agrupamiento ok vamos a ocultar loft y automáticamente ya tenemos nuestro sistema de fachadas si yo quisiera si yo quisiera tener otra variación únicamente lo que puedo hacer es desplazarla en este sentido nuevamente enciendo loft para poder apreciar una visualización y lo que puedo hacer también pues es bueno definir por ejemplo un número menor de aberturas y definir otro tipo de gráfica por ejemplo una gráfica cónica a ver como funciona vamos a modificarla por ejemplo esta y también definir el ángulo de rotación de los paneles con el fin de obtener una abertura mayor o una abertura menor seleccionar en 50 aproximadamente y nuevamente apagamos loft preview clic derecho bake y por ejemplo le damos un nombre fachada 2 con el layer número 2 le vamos a hacer agrupar y ok y automáticamente tengo otro sistema de fachadas bueno pues lo que queda ahora es guardar la definición vamos a decirle guardar vamos a guardarla por ejemplo en mis documentos vamos a ponerle sistema de fachadas basada en una gráfica vamos a decirle guardar y prácticamente lo que ya podemos hacer pues es cerrar grasshopper cerrar la definición cerrar el grasshopper y vamos a maximizar lo que es rhino y bueno pues espero que este tutorial les haya servido espero que todas sus dudas hayan sido aclaradas ya saben que si este tipo de videos les gustan les gustan los videos que yo coloco en mi en mi canal se pueden suscribir a mi canal le pueden dar click al botón de like debajo de este video y bueno si tienen algún comentario si tienen alguna duda lo pueden dejar debajo de este video también me pueden enviar un email y bueno pues los espero en el siguiente video que este ejercicio les sirva mucho en sus proyectos que puedan proponer cosas un poquito más interesantes justificadas por supuesto y bueno nos vemos en el siguiente video que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima bye chau